¿Cuál es el saludo del señor Intendente? Todos los espacios y ya esta es la segunda semana y visitamos todo lo que es, dentro de todo lo que es municipalidad, la capital, estuvimos con los niños en el parque San Martín, con la pileta, tenemos distintas actividades, gracias a Dios que se puede dar y que los niños puedan recrearse, hay papás que no pueden enviar de vacaciones a otro lado, bueno, están aprovechando estas colonias, son las vacaciones encantadas de Santa Anita. Visitamos el parque San Martín, el parque botánico, Sibisibi también estuvimos allí, después la pileta, estuvimos en distintos lugares, así que gracias a Dios y ahora visitar la municipalidad también. Es bueno que los chicos sepan desde dónde nos contienen nuestro CPB que es la institución que está en Alto Comedero, conteniendo a la comunidad en distintas necesidades que tienen los vecinos.